Un ratito, estás queriendo tener seguridad privada, ¿no? Vos, en tu barrio, seguridad física, algo así. Viste que hay personas que, artistas muy conocidos, así que contratan como guardaespaldas. Exactamente. ¿No tenemos? No, no, no. Bueno, esta es tu oportunidad. Exacto, esta es tu oportunidad. Tenemos unos amigos, tenemos unos amigos. Seguridad física, tenemos ahí la gente de Megaseguridad que te brinda eso. Seguridad física, rastreo vehicular, videovigilancia, monitoreo de alarma, monitoreo residencial, monitoreo de empresa, o sea, espectacular. Tendré un servicio completo. Completo, completo. La gente de Megaseguridad que está en Cabrera ahí y se pueden comunicar a través del 44-29-30. Abrazo muy grande a la gente de MEA que siempre está escuchando. Ah, tiene rastreo satelital, control de vehículos, flotas en tiempo real, todo. Está bueno eso, ¿eh? Te vamos a implantar un chip para que te haga el seguimiento, así, de todos lados. Vos si tenés a alguien personal, pues... ¿Dónde está? Qué feo, ¿no? Ahora, para el cuidado, está fantástico. Claro, que invitar a la gente de MEA que sea o algún técnico que nos venga a explicar más o menos cómo funciona cada una de las alarmas, por ejemplo, ¿no? El tema del monitoreo, cómo se hace, el tema de la casa. Está bueno, está genial. Así que le mandamos un abrazo enorme, como siempre, la gente de MEA que sea y la seguridad es otro programa más apoyándonos. ¡Qué grande! Muy bien. ¿Se viene? ¿Qué se viene? El test de posibilidad. Se viene, se viene, se viene, se viene. Muy bien. Bueno, ¿quién arranca? ¿Quién arranca? Vamos a hacer el acuerdo primero. ¿El acuerdo lo haces vos? El acuerdo. Bueno, resulta ser que tenemos un test de posibilidad, como te explicábamos, fuera de aire, pero vos podés decir, sí, acepto, no, no, estoy de acuerdo, sí, no. Generalmente la gente no dice que no. En 19 programas vinieron 22 invitados, nadie dijo que no. Nadie dijo que no, pero esta puede ser nuestra primera vez, ¿por qué no? Nuestra primera vez, sí, sí. Así que, ¿cómo fui la primera mujer del festival? Claro, puede decirla, no, pero sabemos que no va a ser así. No va a ser así. Muy bien. Más allá del compromiso que existan las preguntas. No, pero está bien, el acuerdo lo hacemos igual, ¿eh? Acepto. Acepto. Muy bien, vamos. ¡Vamos! Muy bien. Marche, test, Mili. Muy bien. Mili. ¿Estás, Mili, ahí, no? Sí, sí, estamos. ¡Vamos! No trajo el friquillo, Mili, hoy. No, no, no. No, no, ni una vinchita. Hoy está con vincha, mi moñito, está bella como siempre, ella tan predispuesta. Bueno, vamos con el test. Bien. Primera pregunta, ¿arranca, Oscar? Arranca, uno arranca. Arranca, sí, arranca. Bujías. No, ese es otro. Bien, test de posibilidad. ¿Estás lista? Estoy lista, me pone nerviosa. ¿Por qué? La intriga, me pone nerviosa. ¿Por qué? Tengo una sola pregunta, una para responder. Dale. ¿Qué dice? Ah, no, está bien, tranqui. ¿Qué tipo de personaje famoso quisiera ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de personaje famoso quisiera ser? Tengo varios. Luis Miguel. ¿Por qué? ¿Qué tiene la película? La tenés que explicarnos, a ver. A ver, Luis Miguel. Fundamente la respuesta. Luis Miguel, no, álte. Sí, pero ¿por qué Luis Miguel? Pero por la voz. Ah, por la voz. Eso, sí, siempre, viste que uno dice, quiero cantar como cuando voy al profe, digo, quiero cantar y hacer tal cosa como, ¿viste cómo hace Luis Miguel ahí? Y ahí siempre te dicen, tenés que volver a nacer. No, ¿ah, sí? Y parece tan natural lo de Luis Miguel, sin embargo, tiene un registro muy alto. Claro, bueno, con la película se vio todo el trabajo y cómo ese talento es natural, porque yo lo fui a ver dos veces, a dos shows y voy a decir, es increíble. ¿Viste al verdadero o al otro? ¿Viste que dicen? Sí, pero dicen, hay un mito detrás. Claro, que tiene un doble. También ahí al Atlético, acá, al Atlético. Claro, cuando vieron al Atlético, dijeron que... Decían que no era, y era. Vos que sos cantante, me imagino que tenés que saber, el tema del registro. No, era él. Era él, sí. Sí, era Luis Miguel. Bien. Tiramos, tiramos, tiramos por el piso de ese mito. Yo soy muy observadora, o sea, cuando voy al show, observo todo y él tiene una conexión muy especial con su bajista, que es el arreglador, digamos, de él, y esa conexión estaba ahí, y bueno, y él, al único que le miraba siempre era su bajista, y sí, era Luis Miguel. Era Luis Miguel. Bueno, bien. Pregunta número dos. Pregunta número dos. Guau, fuiste muy bueno, me parece, este martes. No, pero re linda pregunta. ¿Cuál es tu refrán preferido, Pamela? Ah, no sé. Mi refrán, mi refrán, mi refrán. Chon, 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 chon. Mientras que escuchamos Luis Miguel de fondo ahí, estamos con Luis Miguel. Ah, yo no tengo, retorno. ¿Eh? Es medio feo, pero... A ver. Ojo por ojo. ¡Eh! Diente por diente. ¡Ah! Así. Ojo por ojo, diente por diente. La sentencia marcada. Sí. Sí. No tengo que ser así, pero sí. Sí, ¿te pasa? Me pasa. ¿Te hacen ni la devolvés? No es que la devuelvo. ¿No sos de poner la otra, la otra mejilla? No. No, no, no. Si me diste esta, dame la tuya. Si me da la mejilla izquierda, dame la izquierda. Sí. O el que pasa es que, no sé, me pasaron muchas cosas y... Pero no es así tan el... Sí. No le vuelvo a hacer lo mismo. Claro. Pero algo le hace... O si no, también le viste la venganza, será terrible esa. Claro. Ah, bien. Es como que me pasaron muchas cosas en mi profesión y... Y cuando las cosas buenas, ahí yo digo que esa es mi... Ajá. Esa es mi... Como mi... Tu venganza. Mi diente. Ah, tu diente. Ah, entiendo. Te devolvés con lo bueno que te sucede. Claro. Sí. Ahí está buena, me gusta esa evolución. No, el otro siempre es con vos. Lo capitalizás. Claro, lo capitalizás. Es tomar lo que me sucede, ¿entendés? Exploto en lo bueno y tomá, mirá acá. Acá está. De otra forma, esa energía mala, porque... Sí, la canalizás. Y está en lo bueno, y ahí digo siempre gracias. Bueno, todas estas cosas que me pasaron en el futsal, todo, es ahí donde digo... Estoy en buen camino. Pero, viste, uno dice, ojo por ojo, entro por la venganza, y bueno, tomo de ese la nota, de tan literal, así de... Claro, 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 claro. O sea, si me pegaste una piña, hoy te meto dos, ¿no? Tal cual entiendo. No es un aspecto de evolución negativa, sino que de positiva, de dar lo mejor de vos. Y siempre en mi mente trato de que esté positiva, y bueno, tengo todo así, unos rituales. Totalmente. Es muy propio de las personas tener que, justamente, que van generando un desarrollo en su vida, y van progresando, que tengan ciertas primisas, viste, como esta, decir, che, ey, ojo por ojo, diente por diente, pero lo modifican, no tanto del lado negativo, sino que para impulsarse. En Dios, y no soy practicante, digamos, en la religión católica, pero, bueno, en caso me culparon en la religión católica, no voy a la iglesia, nada, o sea, tengo mis creencias, pero siempre pongo en manos de Dios. Y, por ejemplo, ahora, esto es algo muy íntimo mío, mi hermana se fue a estudiar, vivía conmigo, y hay una imagen en mi casa, la imagen de Jesús, de que está hace años, y bueno, mi hermana se llevó cosas, y lo único que tomé en cuenta que ella había guardado era esa imagen. Y le digo, ¿dónde está la imagen? Porque siempre como que salgo de mi casa y miro. Claro. Y, bueno, y todas esas cosas, siempre digo, bueno. Que son parte de una. Claro, hoy tal cosa, por favor, y tengo muchas, así, de cábalas, soy re paulera. Muy bueno, muy bueno. Ni hablar de fútbol. Ni hablar de fútbol, ¿no? Pero para cantar tengo muchas. Muchas cábalas. Sí, tengo muchas. Qué bueno, che. A veces, pues, todo bien, y a veces, para cábalas tengo que cambiar. Es el momento de cambiar la cábala. Fantástico. Bien, pregunta número tres. Vamos bien, vamos bien. Pregunta número tres. ¿Sí? Bien. ¿Qué canción, al escuchar, te eriza la piel? ¿Qué canción? Dios mío, yo estoy escuchando una de Luis Miguel acá y me está matando. Y hay varias. Hay una que te inspira a decir, pongo esta, en el peor momento de tu vida pongo esta y me levanta. Y en el mejor momento pones el mismo tema y te inspira. Viste que hay esos temas, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas del chango que me gustan mucho. Del chango. Sí, que de sus discos anteriores. Bueno, Tierra Colorada, Vera, que le escribió a su hija. Que, viste, ahí uno pone y, por ejemplo, cuando uno está al pedo y que uno por ahí quiere levantar. Creatividad pura. Sí, o, por ejemplo, cuando me pongo a escuchar y ver qué cantar en el festival y armar mi repertorio, bueno, voy poniendo. Igual escucho de todo, Aznar, me gusta un montón. Ahora viene un grupo, un dúo que se llama Salva Pantalla, creo que está el 14 de septiembre acá en el Montona. Que es un dúo increíble, que hacen todos los covers de, bueno, el fisto. Ajá. Y eso me, por ejemplo, siempre pongo Salva Pantalla y me gusta mucho el dúo de la Mea, Marcelo de la Mea, que se le llama 2 más 1. Que es un dúo que ellos hacen la musicalización en Morphe y en la línea de Morphe. Sí, sí, sí. Tienen varias cosas así. Interesante. Bueno, fisto, pa, el otro día canté acá con el coro universitario, un ensamble coral universitario acá en la Escuela de Música. Ahora el domingo me tocó cantar, de Fabiana cantar Cantillo, Nada es para siempre. Nada es para siempre, nada es para siempre. Y bueno, y uno se pone, yo siempre lo que hago cuando me toca estudiar la letra, bueno, me doy el autor, que se doy, bueno, y voy. Y yo estoy viendo qué dice, y justo a mi hermana le dije, ha pasado algo, y ahí le mando nada, nada es para siempre. No sé, muy bueno, muy conectada con la música. Sí, siempre, y tengo mi novio de hace ya 13 años, y él era de escuchar mucha música electrónica. Bueno, y ahora ya toca el bajo, lee partitura. Y fue esa conexión, ¿no? Me decía, me taladraste el cerebro en la época de Abel Pintos. Ajá. Bueno, Abel tiene esa conexión, ¿no? En sus letras, bueno, y en su canto. O sea, siempre cuando yo miro a un artista, trato de absorber y mirar cada detalle, porque... Y Abel es una fuente. Sí, sí. Una fuente de mucho. Hay mucho. Ahora porque salió Abel, pero hay muchos artistas que tienen cada uno de los suyos. Totalmente, está bueno por mí. Misiones también, o sea, los Núñez, bueno, el Chango, que... Ajá. Bueno, el mismo Ramón en sus letras. Totalmente. Te llevamos a la otra pregunta, Ale. Sí. Pregunta número cuatro. Otra pregunta. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu infancia? El mejor recuerdo. O sea, que decís infancia y te acordás automático. El mejor recuerdo... Tomar Tereré enfrente en el balcón en casa. Sí, señor. Muy bien, bien. Porque sí, siempre me acuerdo de eso. Siempre te acordás en ese momento. Es Pamela y Tereré. Está fantástico. Volvés a tu casa y vas a ese lugar. Si alguien me quiere regalar algo, es lo que me falta en los termos esos bordados que se come. Ah, guay, que dice Pamela. Recuerdo a él. Ah, que eres el que dice Pamela y Tereré. Ah, ya las misiones. Tengo a alguien, y te voy a sorprender en algún momento. Tengo a alguien que lo hace, ¿sí? Tengo muchos amigos en Encarnación y trabajan con ese tipo de bordados. Y hacen un trabajo increíble. Que diga Pamela y Tereré. Misiones, porque después no hay que decir misiones. Ah, tiene que decir misiones. Sí, más bien. Próxima pregunta. Pregunta número 5. Dale. ¿Sí? Bien. Es una situación. ¿Sí? Un espejo enfrente, llegás vos, te mirás, ¿y qué ves? A una mujer muy alta. Bueno, mirás a todo allá abajo, ¿no? Allá arriba, digo. A una mujer muy alta, pero a una mujer muy sensible, con un corazón muy grande, y con muchas cosas que voy aprendiendo y que necesita aprender una mujer fuerte, una mujer sencilla, humilde, eso. Qué lindo, ché. Qué lindo, ché. Clarito lo tienes, bien definido. Totalmente. Pregunta número 6. ¿Quién es y fue tu inspiración para dedicarte a lo que te apasiona? Eh, mi papá. O sea, mi papá, desde que soy muy chiquita, hay una foto que siempre cuento de, que está, que la tengo, yo tenía un año y medio en el chango, y él estaba con la guitarra y me estaba cantando, y se ven las presiones que yo estoy saltando, bueno, y él me cuenta así que él agarraba la guitarra y yo estaba, yo estaba emocionada cada vez que... Mirador, que lo veías. Y hasta hoy en día, mi papá, todos los domingos canta, mi papá paraguayo canta sus guaranios, sus polkas. Nunca cambia el repertorio, porque yo le iba a tener que renovar el repertorio. Pero hasta hoy en día canta sus guaranios, bueno, y ese sonido siempre está. ¿Tenés guaranios en tu repertorio? Sí, no las canto casi nunca, porque es un compromiso, o sea, no es tan fácil. Totalmente. Tengo que, tengo adentro, lo tengo bien guardadito, pero me prepararé para hacerlo muy bien. En algún momento. Sí, las guaranios tienen... Sí, porque no es cantar, en realidad cualquier género, cualquier canción no es cantar, o tocar, o dicen, no, toca re fácil. Cualquier instrumento, por ejemplo, si uno se sumerge y se compenetra con el instrumento, es algo que te lleva a lugares que uno no sabe dónde termina, encima nunca ha terminado. Qué bueno, che, qué bueno. Pregunta número 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Pregunta número 7. Vecinos, tres cualidades de una persona que te agrada. Me invito que te cambié el ritmo de la pregunta. Tres cualidades. Tres cualidades de alguien que te agrada. De alguien que te agrada. O características, así decirte. Tres. ¿Tengo que decir la persona o tengo que decir la persona? No, no, solamente, sí, sí, solamente. O si querés nombrar a la persona, vas a un premio para ella, así que si querés hacerlo, bárbaro. Cualidad, cualidad. Sí, cualidad o características, valores, lo que quieras. Sencillez. Sencillez. Siempre, para mí la sencillez y, bueno, la humildad. La conexión, no sé cómo llamarle, la conexión que tiene con las personas, el respeto. El respeto. El respeto. El respeto hacia el otro. Siempre, primero, uno, antes que el talento, que nada, uno es persona. Y creo que eso es lo fundamental para todos los seres humanos. El respeto, la humildad, el amor por lo que hace cada uno. Está fantástico. Llegaste a encontrarte, sin dar nombre, ¿no? Llegaste a encontrarte con algún referente, ¿sí? De la música que después, cuando te encontraste, resulta que no era lo que vos esperabas de él como persona. Sí. Sí, ¿no? Te pasa. Sí, no, no, no. Está saliendo del test. No, 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 no. Está saliendo del test. Está saliendo del test. Porque a mí se me cayó un ídolo una vez. Se me cayó un ídolo justamente con esas características, ¿viste? En Festival Litoral me tocaba justamente participar también. Y voy a encontrarme con esa persona, ¿viste? Con sombrero y traje de gaucho. Muy reconocido él, ¿sí? Y me encantaba y adoraba sus canciones y ahí lo dejé de escuchar. Sí. Por cierta prepotencia en la cual se manejaba. Y dije, yo creo que igual, ¿viste? Lo respeto. Él tiene su manera de ser y quién sé yo para juzgarlo, ¿no? Pero de ese lugar es como que se te cae, ¿viste? Se te cae un poco el ídolo, ¿sí? No es de misiones, por ahí. Ya sé. Ya sé. Quién puede ser. No, Dios mío. Bueno, pregunta número 8. Si pudiera Pamela hacer un instrumento musical, ¿qué instrumento serías? Ay. El chelo. El chelo, sí. Ya sé por qué. No. Es el contrabajo. Es el contrabajo. Ah, el chelo. El chelo es de cuatro cuartos. Tengo un chelo. Ajá. Mi novio me regala un chelo porque yo quería tocar el chelo. Y me encanta el sonido. Bueno. Ah, el chelo es el que te sentás y... El que te sentás y... Ah, muy bien. Y ese es un instrumento, bueno, después investigándole, es un instrumento que se asemeja a la voz humana. Uno de los más cercanos, digamos. Pero es complejo. Un complejo. Complejo, complejo. Que, bueno, puedo hacer un par de escalas y... Y ahora estoy vendiendo mi chelo. Así que... Ya no quiero ser más el chelo. Compras mis cienes posadas, ¿no? Porque ahora estoy en una etapa de mi vida que no puedo dedicarme todos los días porque, bueno, en realidad todos los instrumentos tienen que tocar y aprender todos los días. Pero para aprender a tocar bien, sí, me tengo que dedicar a... Entonces, quiero vender mi chelo, que está a la venta. Para comprarme una traición. ¿Llamarás a Pamela? ¡Llame ya a Pamela! Bueno, pregunta número 9. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos o amiga, ¿quién serías y por qué? Dejas de ser Pamela y tenés que transformarte en uno de tus mejores amigos o amiga. Y tengo, o sea, de cada uno tengo varias cosas. No, una a una, exacto. Una a una. Ahí viene el premio. Este va del otro lado. Tengo que decirlo, ¿no? Sí, claro, ¿eh? Me transformaría en mi amiga Ayana Bárbaro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas parecidas. Me siento igual a ella. O sea, en muchas cosas y sobre todo en su corazón. Con ella compartí mi primer viaje. ¿Viste ese primer viaje a mí? Hasta que uno tiene sueños. Bueno, compartimos la gana de viajar. Esa siempre. Así que en el 2015 nos fuimos de viaje a Perú. Y desde ahí arrancamos y dijimos, de acá arranca para no parar nunca más. Y así cada uno se fue a distintos lugares y ahora nos debemos otro viaje. Pero ella sí, porque por su pasión, por su entrega, por su amor, por esa conexión con la gente, con el que necesita. Y siempre está firme para lo que sea. O sea, ahí es a la que uno dice, te dejo, no tengo hijo, pero te dejo a mi hijo que es a... Sí, que lo cuida sin carrera. Siempre le digo, va a ser la madrina de mi hijo, seguro. Bueno, así, pero tengo muy pocos amigos, o sea, el sentido, amigos, amigos, porque después están los compinches. Sí, claro. Sí, hay muchos. A mi amiga María Eugenia también, otra gran amiga que está ahí. No le quiere dejar afuera. No, porque son esas las que están ahí, que están ahí, que cuando vos estás, en los peores momentos están ahí. Y les dejo muchas, muchas cosas. Hasta plata, les dejo. Así que, chicas. Qué linda. Qué amas, Manuel. Qué amas, Manuel. Última pregunta. Última pregunta. Y te soltamos. Sí, 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 llegamos a la número 10. Vamos. Regalanos una frase. La que quieras. La que sea tu frase de cabecera, la que nos quieras regalar. Sí, la que siempre digo. En cada lugar que voy, acá, acá, rincón cinto, acá, barrio, acá, cárcel, acá, país, acá, provincia. Digo, soy Pamela Yala, soy de Puerto Esperanza Misiones. ¡Ah, qué lindo! ¡Bravo! Dice mucho. Dice mucho eso, exactamente. Tal cual. Fantástico. Gracias. Muchísimas. Gracias por visitarnos, gracias por venir, por prenderte al test también. Nosotros, nos pone muy felices que hayas aceptado nuestra invitación, obviamente. Gracias a Ale también que hizo de Nexo ahí, que nos está escuchando y que tenés tanto, tanto por delante, tanto camino recorrido, pero tanto por delante, que imagino que todo lo que viene va a ser bueno y se va a quedar. ¿No? Bueno, antes de despedirme, darles las gracias, porque la verdad que la pasé muy bien, me relajé un montón y está bueno que la gente también me vea así, que conozca también esta parte mía. Y así que gracias por este espacio y por dejarme contar de quién soy y cómo soy en realidad en el día a día y que soy una más de ustedes, porque en el escenario soy la gente y eso está bueno. Así que gracias y los espero en cada lugar que nos encontremos. Una pancarta, sí, se va. No soy Pamela Sala, pero soy el tu fan. Así que, no, gracias y bueno, sí, seguramente vendrán cosas, cosas cada vez más lindas, ¿verdad? Y trabajo por eso y para que la vida me siga emocionando. Y bueno, siempre tienen sus golpes que son fatales, pero siempre trabajamos. ¿Y vos creés que es posible? ¿Que es posible? ¿Lo que quieras? Sí, olvídate. Es imposible, es imposible. Hasta que uno no se vaya acá, todo es imposible. Y allá seguro también todo es imposible. No para, viste, se va, se va, me encantó, se va, fantástico. Un aplauso para Pamela, muchísimas gracias. Vamos, baby, nos fuimos. Estás escuchando Red Ciudadana 96.1 MHz